Seguimos contándoles lo que anunciamos en titulares, en estado de grave se encuentra internado en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, un joven de 20 años que este fin de semana fue baleado en una fiesta de la población arellano, todo esto en la comuna de Cartagena. Este miércoles la fiscalía formalizó al autor de la balacera, quien el año 2010 fue condenado a 8 años de cárcel por el delito de homicidio. Ojalá que lo condenen, que lo condenen y que el Estado, que haga presente el Estado que no debería defender a los delincuentes, que debería defender a las víctimas, a la sociedad, no a los delincuentes, porque este es un delincuente, un homicida, que ya mató a personas y que no lo deje libre nunca, ojalá que se muera en la cárcel. Las declaraciones de la madre de Emerson Berrueta Garrido al terminar la audiencia de formalización de cargos contra el sujeto, acusado de ser el autor de la balacera que casi le cuesta la vida a su hijo, dan cuenta del drama en el que está sumida la familia del cartagenino desde la madrugada del domingo. Según pudo establecer a la fiscalía en la sede de la población arellano del balneario, se desarrollaba una fiesta privada a la que a eso de las 4 de la madrugada llegó un sujeto a quien todos conocen como el Chico Leo. Al negársele la entrada, este individuo extrajo desde entre sus ropas una pistola calibre 9 milímetros, con la que comenzó a disparar de manera indiscriminada e hiriendo de gravedad en una de sus piernas a Emerson Berrueta. Durante la audiencia de formalización de cargos, se supo que fueron los propios asistentes a la fiesta, los que retuvieron con una paliza al pistolero, que finalmente fue detenido por carabineros. La circunstancia de haber recuperado el arma de fuego, los casquillos, los testigos presenciales, el informe de servicio médico legal, a nosotros nos permite tranquilamente poder sostener que efectivamente es la persona que realizó esta acción y que la prisión preventiva es lo proporcional, teniendo en cuenta aún más que fue condenado en el 2010 por un delito de homicidio, está condenado a 8 años, los beneficios de interpendencia que otorga Gendarmería es algo autónomo a aquello, pero que obviamente lo hace reincidente en delito de la misma especie, peligroso para toda la sociedad y por ende, su prisión preventiva lo proporciona a lo que se formalizó el día de hoy. Según se ha podido establecer hasta esta etapa de la investigación, el chico Leo habría efectuado al menos 8 disparos contra el grupo que estaba en la fiesta y otros 4 en su fallido escape. En esas circunstancias, Emerson Berrueta, de 20 años, sufrió dos heridas en una de sus piernas y providencialmente pudo ser atendido antes que las lesiones mortales que sufrió le arrebataran la vida. Mi hijo está en estado de gravedad en este momento, con riesgo de que pueda perder su pierna. Como dijo, escuché que el abogado dijo que él no tenía lesiones graves o algo entendía así parecido, está equivocado el abogado a la defensoría. Mi hijo está con riesgo, todos los días, todos los días está con riesgo, porque su herida está abierta, él tiene una herida expuesta, tan sus arterias que se las tuvieron que formar de nuevo, perdió sus venas femurales, entonces, ¿cómo? No entiendo. El chico Leo llegó a la audiencia de formalización rengueando y con un vistoso vendaje sobre su cabeza, ya que tras protagonizar a la balacera fue agredido por sus captores. Este sujeto tiene antecedentes penales por diversos delitos contra la propiedad privada y además en octubre del año 2010 fue condenado a ocho años por homicidio y se presume que ahora estaba gozando de beneficios proporcionados por gendarmería. Ese punto es bien, a veces, incomprensible para la ciudadanía en general, que una persona que fue el año 2010 condenada por homicidio, esté involucrada en una situación de esta naturaleza ahora, condenada a ocho años, digamos. Sí, puedo compartir la situación que usted me indica, son circunstancias que analiza gendarmería, ellos tienen su proceso interno, será conveniente que ellos puedan verificar la circunstancia, por qué conceden los beneficios y cuáles son los parámetros, pero lo importante es que la persona por la asistencia no falleció, el delito está frustrado, el autor está detenido, está en prisión preventiva y obviamente la pena que arriesga son por sobre los 10 años y un día en esta acción, más el porte ilegal de arma de fuego, por lo tanto esperamos en abstracto, hay una posibilidad de condena que sobrepasa los 15 años en esta acción. Tras los alegatos de la formalización de cargos por homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego, el Tribunal de Garantía decidió que el chico Leo es un peligro para la sociedad, por lo que el pistolero quedó en prisión preventiva por el plazo de 90 días, que se fijó para el cierre de la investigación. Todo esto mientras la víctima, Emerson Berrueta, de 20 años, estudiante del Duoc de Valparaíso y activo jugador del Club Juventud Arellano de Cartagena, deberá permanecer en el Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso, donde se recupera de las lesiones que estuvieron a punto de costarle la vida.